Magali Medina revela que Aldo Miyashiro quiso impedir que se emita el Ampay, no acepté. Fuertes declaraciones, Magali Medina sorprendió a propios extraños al confesar en JB en ATV que Aldo Miyashiro intentó conversar con ella para convencerla de no emitir el Ampay con su ex reportera Fiora Retis, lo que provocó que finalizara su matrimonio con su esposa Erika Villalobos. Yo no hablo con mis Ampayados, me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté. Fue antes del Ampay cuando lo estaba promocionando, pero pese a que el chino siempre me ha caído simpático, trato de no hablar y si por ahí te convence en su argumento porque ya una vez lo hice, agregó Magali Medina. El diálogo sobre Aldo Miyashiro, debo resignarme a lo que me toca y acostumbrarme a no besar tu boca. Erika Villalobos está pronta a lanzar la obra de teatro Todos Vuelven, donde tiene uno de los protagónicos. Sin embargo, para la promoción de la obra fue Erika Villalobos quien a través de Instagram compartió un pequeño extracto de lo que serían sus escenas. La actriz peruana canta la famosa canción de Sam Bocavero, Sacaboy Punto, donde Justo relata sobre los duros momentos que está atravesando tras el Ampay de Aldo Miyashiro con su ex reportera. Erika Villalobos eligió el segmento de la canción para promocionar la obra Todos Vuelven. Debo resignarme con lo que me toca, debo acostumbrarme a no besar tu boca, aunque ahora me quede llorar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!